Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy les voy a traer cómo hacer una lupa o una lente de aumento utilizando cosas recicladas que encontremos por ahí. En este caso se trata de un viejo reloj que ya no funcionaba, reloj de pared y que tenía un vidrio curvo y tiene una depresión al medio más o menos de medio centímetro, no más de eso. Este vidrio al tener este tipo de superficie si nosotros lo llenamos con agua va a ser las veces de una lupa de aumento y digo va a ser porque todavía no lo he hecho pero supongo porque quedaría muy similar a las lupas que ya vienen de vidrio y lo vamos a intentar hacer con esto y agua. Para ello hemos cortado un vidrio un poco más grande también circular para que nos haga de tapa y nos contenga el agua de esta forma. Y antes de pasar al vídeo vamos a hacer los saludos correspondientes a vídeos anteriores para las personas que han sido primeras en comentar y ellos son Jock Style de México y Juan Cruz Ávila de Tucumán Argentina. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal Angelito y del mío propio. Vamos a tomar el vidrio que tiene que estar cuidadosamente limpio y sin tocarlo con las manos porque ya que se mancharía y después no vamos a poder limpiarlo. Y con pegamento de silicona vamos a poner en el borde del vidrio curvo muy poquito en la orilla un poco de pegamento. Antes de pegar el vidrio vamos a poner dos agujas, esas de colocar inyecciones que se utilizan con esta jeringuita o jeringuilla para poder meterle el agua luego para que por una podamos meter el agua y por la otra sacar el aire porque si no no habría forma de llenar este vidrio. Y ahora colocamos el vidrio que va a ser de base con las dos agujas y ahora vamos a colocarle el vidrio encima tratando que no se nos ensucie y ahora en los bordes sobrantes procederemos a ponerle un poquito más, ya en la parte de afuera ya no es tan complicado, para asegurar la hermeticidad. Bueno y ahora la parte más complicada que es la de esperar 24 horas para que se seque el pegamento y luego proceder al llenado. Bueno ya pasaron las largas y perosas 24 horas de espera y aquí ya tenemos los dos vidrios, el curvo y el plano pegados con las dos agujas listos para el llenado. Para llenarlo vamos a usar agua común de grifo, si puede ser agua destilada mejor pero con agua que sea bien transparente es suficiente al cual habremos agregado unas gotitas de lavandina o cloro para que no proliferen hongos y algas y se ponga a ver dos el agua al estar mucho tiempo guardada. Vamos a levantar ligeramente el vidrio para luego poder inyectar y vamos a cargar la jeringa y con mucha paciencia iremos agregando el agua dentro del recipiente cada tanto le lo hacemos girar un poco para que vaya saliendo el aire y ahora completamos el llenado. Una vez que el agua ya toque el borde de la segunda aguja que es la que extrae el aire la retiraremos un poquito para que no se nos salga el agua. De esta forma ya salió agua por la otra aguja que salió aire quiere decir que está completa nuestra carga. Ahora extraeremos las agujas y volvemos a tapar con pegamento los agujeros y de esta forma habremos transformado un vidrio curvo con agua en una lente de aumento. Bueno y ahora que ya está listo llegó la parte más importante vamos a ver cómo se comporta con el sol y ver cómo si podemos encender algún objeto con esta lente de aumento. Sólo vamos a tener que ir afuera y ver si hay sol para poder hacerlo. Bueno y ahora que tenemos buen sol que encontramos un día de sol hacia otros días que no había vamos a probar nuestra lupa. Tiene una distancia focal de un metro treinta aproximadamente donde concentra el rayo con mejor temperatura. Ahora vamos a probarlo en un plástico. En segundos prácticamente lo funde. Ahora vamos a probar con este cartón de la bolsa del carbón. Ya tomó fuego. Nada más que no se ve por el sol pero ya está encendido. Y ahora vamos a probar en esta tela. Y también verán que es instantáneo. Y vamos a probar en esta tela. Y vamos a probar en esta tela. Vamos a probar con una bolsa de polietileno negro. Todo en tiempo real. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, como habrán podido ver, esta lupa funciona de maravillas y hecha solamente con un vidrio curvo, un vidrio plano pegado con agua en su interior. Con esto podemos hacer fuego, podemos, en casos de emergencia, solamente teniendo sol y teniendo esto, no importa las demás circunstancias, puede encender fuego maderas, telas, papeles, todo material que sea combustible. La verdad dio un resultado mayor que el que yo esperaba, así que es muy simple de hacer, lo importante sería conseguir un vidrio curvo, no importa cuál, después el plano es muy fácil y es cuestión de solamente agregarle agua y nada más. Y ya lo tenemos hecho y también sirve de aumento para poder leer cosas pequeñas. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, recuerden que en el canal Angelito van a poder encontrar más de 360 videos, 370 ya, y con experimentos de física, química, todas esas cosas que andan dando vuelta por internet. Amigos, será hasta que nos veamos.